Daniel fue un personaje bíblico conocido por su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños y visiones. Su nombre en hebreo, que se pronuncia igual al español, Daniel, significa Dios es mi juez o Dios es quien me juzga, de la raíz Dan, juzgar, idéntico al nombre de una de las doce tribus. Daniel nació en Judá y fue llevado como cautivo a Babilonia junto con muchos otros judíos. Allí se destacó por su habilidad para resolver problemas y su devoción a Dios, lo que le valió la atención del rey Nabucodonosor. Daniel fue elegido para ser uno de los sabios de la corte del rey y se le encomendó la tarea de interpretar los sueños y visiones del monarca. Uno de los momentos más famosos de su vida fue cuando fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar a los dioses paganos del rey Darío. Pero él siempre mantuvo su fe en Dios. ¡Suscríbete al canal!